buenas chicos estamos aquí en un nuevo vídeo para mi canal y esta vez estamos en arena pvp diciendo sobre que claramente en el anterior vídeo dije que iba a traer una nueva serie que iba a tratar de slime ok va se va a tratar de slime rancher bueno no sé si se va a tratar de slime rancher 1 o slime rancher 2 bueno espero que mi decisión de esta nueva serie que voy a traer de nuevo les voy diciendo que no les voy diciendo que el box pp ahora lo voy a cambiar a este que en vez de estar trayendo hasta tener la mejor armadura lo voy a poner hasta que cuántos kits puedo tener en menos cuatro vídeos de ese mismo servidor ok cuatro vídeos como máximo como máximo no puede ser más de esos cuatro vídeos ok voy a estar trayendo eso que eso es aparte de la nueva serie de slime rancher que voy a traer que ahorita estoy esté pensando en uno o dos porque yo los tengo los dos sino que obviamente van a ser completamente vanila o sea sin mods porque se le puede agregar mods para que sean distintos pero hasta ahora yo no he probado el 9 rancher 2 así lo tengo espero que este voy a ir descubriendo al paso de la serie nuevas cosas sobre ese videojuego y este yo voy a esperar que les encante y les guste ese tipo de vídeo que les voy a estar trayendo en este en este en la serie y este en este este voy a intentar traer este otro videojuegos que me sean amigables a mí porque este naturalmente yo juego videojuegos que a mí me gustan o que los veo atractivos para Mi interés Porque no voy a traer algo Que voy a estar así aburrido jugando Pa, pa, pa Voy a decir O sea, yo prefiero disfrutarlo A que hacer Pero Adiós Espero que les haya gustado Dejen un gran like Suscríbanse Y goodbye Chau chau